¿Qué dicen? Arriba, 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 arriba Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no debería, yo no debería Yo no debería ni malgastaría la plata Para Anderson, Juan, José Luis, con cariño Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no debería ni malgastaría la plata Pero me di cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla y ver Pero me di cuenta Que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Ay, por eso la plata que cae en mis manos La gato y la mujer es bebida y bailando Ay, por eso la plata que cae en mis manos Arriba, mi gente, arriba, arriba Y si guardo una herencia sin tierra un tesoro no lo voy a soñar Pero solamente el diablo y aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Berri, prepárate Prepárate, Berri Ay, se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Y entonces no voy a la gloria de Dios Y entonces no voy a la gloria de Dios Y entonces no voy a la gloria de Dios ¡Oye, Robinson Arroyo! ¡El papá de Keyla! ¡Keyla! ¡Los de la media! ¡Momento, coronel! ¡Momento, momento! ¡Ahí mismo! ¡No se me quiten de ahí! ¡Ahí mismo! Bueno, muchachos Mujeres, hombres, muchachos Muchas gracias Dios me los bendiga Gracias por ese cariño, no se me olvida jamás Pero antes de irme Yo quiero Quiero irme con el corazón feliz Bajito, muchachos Con el corazón feliz, con el corazón contento Por eso quiero Que todo el mundo Me saque Las manos Pañuelos, cachuchas Yo quiero Todo el mundo arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Muchas gracias, mi gente ¡Gracias, gracias, gracias! ¡A divertirse, muchachos! ¡A divertirse! ¡A divertirse, muchachos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!